Carola, me pones nerviosa con tanta caminata. No me puedo quedar quieta. A Julián lo mataría. ¿Cómo me puedo hacer una cosa así? Los varones son todos tramposos. Espero que no sean todos iguales. ¿Cómo me engañó? Ahora me doy cuenta. Es un mentiroso. Bueno, Carola, ya está. Ya fue. Ahora lo que tenés que hacer es sacar tu la cabeza y listo. Tenés razón. Voy a llamar a Adrián a ver si nos encontramos hoy. ¿Qué pasa? No, mani. Me da vergüenza. Ay, Carola, ¿dejá de dar vueltas y llamalo? Pero no es muy pronto para llamarlo. Esperá, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Shh! Salí. Hola, Adrián. Espérame un minuto que Carola te quiera hablar. ¿Qué hiciste? ¡Sos loca vos! Te quiero hablar. ¿Te lo dejo salto? ¿Hola? Hola, Carola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? ¿No estás ocupado? No, para nada. Qué bueno que llamaste. ¿En serio? Claro. ¿Te acordás eso que te quería decir? Es medio urgente, ¿sabés? ¿No me lo podés decir ahora? Por teléfono, no. Pero si querés te paso a buscar, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, un beso. Hasta luego. ¿Qué me querrá decir? Mira, ¿se miró a declarar? Cada mañana me levanto y me miro al espejo, veo mis orejas, ¡ay, qué feo que estoy! Ando escapado del colegio, quiero rajarme muy lejos, y limpiando vidrios por la calle yo voy. Tengo que encontrar la solución para enfrentar mis problemas. Voy mal, voy mal, ando de cabeza, voy mal, voy mal, tengo que jugarme por ella, esto es un desastre total. Voy mal, voy mal, voy mal, voy mal, ando de cabeza, voy mal, voy mal, lloro y cerebrado porque te quiero a mi lado, ando de cabeza, voy mal. Y ya ni siquiera sé qué día estoy, voy caminando acelerado y me miran de costado, me siento perdido, no sé quién soy. Tengo que encontrar la solución para enfrentar mis problemas. Tengo que encontrar la solución para enfrentar mis problemas. Y ya ni siquiera sé qué día estoy, no 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 sé quién soy. Porque te quiero a mi lado, ando de cabeza, voy mal. Flores celebrado, porque te quiero a mi lado, ando de cabeza, voy mal.